Por fin no estoy de vuelta en mi canal Le estaba deseando decir eso Es verdad que agosto me ha venido muy bien Para desconectar de problemas de youtube De problemas de canciones, de problemas de que si he grabado mal O que si he grabado bien, pero estaba como Deseando ya volver a tener esa conexión con vosotros Así que por fin tenéis este vídeo Y hago esta introducción porque, como no Se me olvidó hacer la introducción del vídeo Que vais a ver ahora, y es verdad que he desconectado En agosto un montón, pero he seguido grabando vídeos Entonces pronto tendréis el vlog de Santander Como el año pasado, que os gustó un montón Y este vídeo aquí es un vídeo que me habéis pedido Mogollón, que es que presente a mis primos A todos los que veraneamos juntos Nada, he hecho este tag que es muy gracioso Que lo hice con mis hermanas en un vídeo anterior Que se llama quien es más probable que Y lo hago con todos ellos y os cuento Sus motes, etc, bueno lo veis ahora Espero que os guste un montón y que me pongáis Cuál es el primo favorito No me digáis a Gon porque ya sé que Gon es Vuestro favorito Siempre, pero Si me decís a otra si veo y cotilleo Ah, y también deciros que me encantó Conoceros a un montón de gente de Santander Me flipó Os dejo por aquí los vídeos de la candidata Fue increíble conoceros Y la verdad que fue brutal Pues vamos a empezar Se van a presentar uno a uno Para que les conozcáis un poquito mejor Van a decir sus motes también Como nos llamamos nosotros Me llamo Cris y me llaman todos Casticris Porque su padre está todo el día castigando Yo me llamo Lu y me llaman Lucifer No, no es Lucifer Es Lumitos porque siempre, bueno Tiene un humor un poco de perros Yo soy Gon y me llaman Alegón Una nariz más grande que una avengena Yo soy Blanca y me llaman Blanplejos Carlota, gracias Yo soy Guille y me llaman Pardille Y si Marta y soy, pesarta Yo soy Ignacio y me llaman Agurrindo Estaba el día durmiendo, la marmota Yo soy Ana y me llaman Negrana Está negra Yo soy Gabriela y me llaman Empaniela Siempre está empanada Y yo soy María y me pueden llamar Marigram o Mariobras Porque conduzco un poco mal Las maniobras no se lo sé Bueno, vamos a empezar con el tag Que no me quiero enrollar Y Carlota, me deja que quede Un momento, ¿tú cómo te llamas? Paula Vale, ¿y tú? Carlota Vale ¿Quién es más probable que se haga pis? Carlos, para, por ti Una, dos, tres Blanca, 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 Mary, Guille Yo creo que está entre Mary y Blanca Vení Blanca Siguiente ¿Quién es más probable que se coja una borrachera? A ver Ig, es Ig Está entre Marta ¿Qué le pasa? Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Quién es más probable que la castiguen o le castiguen? No está, pero más claro el agua Lo dice Sumote Castigris Castigris al poder Gracias papi Forever Toma, dame el móvil ¿Quién es más probable que haga el ridículo? Está difícil, eh Una Dos y tres Yo, probablemente No he puesto a Guille Esto está un poco... No creo Yo a Gabi Está nivelao Está nivelao ¿Quién es más probable que se olvide de algo muy importante? Está más feo que la agua Anda Me he equivocado Ya me he dado cuenta Perdón Gabi Es campanada Yo a Ig Yo también he puesto a Ig Yo he puesto a Marta Yo he puesto a Mary No me olvido nunca ¿Quién es más probable que haga preguntas estúpidas? Una Dos Y tres Claro, decidme que habéis dicho a Gaby Gaby total Gaby Gaby total Gaby Gaby total 100% ¿Quién es el que más regañas? No es castigar, es regañar Una Sí Dos Y tres Joder, estamos fatal Yo a Gaby Yo a Gaby En realidad sí le caen blanca A Gaby siempre le caen blanca A Gaby siempre le caen blanca ¿Quién es más probable que sea más desordenado? Sí Yo a Marta Yo a Marta Yo a Marta también, aunque no Me llevo la palma, eh Marta, te ha tocado Siguiente ¿Quién es más probable que se tire un pedo en público? Bueno, bueno, bueno Encima Encima le encanta Dos y tres Vale, como siempre he tenido problemas Hoy no iba a ser diferente Así que se me acaba la batería de la cámara Y se nos va la luz Así que estoy grabando con el aire Para que luego no me digáis La pérdida es muy mala Y vamos por Loegon Que ha salido Ha hecho pleno El tío El pedorro Siguiente ¿Quién es el que más se queja? Joder, no está aquí Es Pablo seguro Es Pablo Aparte de Pablo Tiene que ser uno de los primos Una, dos Dos y tres Ay, no lo tengo Blanca Blanca Me he puesto suero Me he puesto a mí Yo también me he puesto yo Oye, que tampoco me quejo tanto Es verdad que Blanca Se queja bastante ¿Quién es el más O la más probable Que sacara la familia adelante En un futuro? Cien por cien Un, dos Y tres Ay, espera, espera Lucía Blanca Blanca Porque no le ha dado tiempo a otro Ojalá sea el más listo Que nos va a sacar adelante a todos Ojalá sea verdad Siguiente ¿Quién es el que más liga O la que más liga? Yo tengo a dos Yo voy a sacar a la otra Yo también Yo también tengo a dos Uno Dos y tres ¿Quién es? Ana y Gon Ana y Gon ¿Entre ellos o por separado? Por separado Por separado Se lo ha puesto Guille por pena ¿Quién es más probable que haga una gracia y nadie se ría? Está claro Pobrecito Le queremos Willy, Pardille Yo a Guille Yo a mi Yo a Guille Yo a Guille Yo a Guille Entre Guille y a Guille Entre Guille y a Guille ¿Quién es más probable que se escaquee de sus tareas? Joder Joder Estoy entre dos Yo estoy entre dos también Gonzalo Un problema de Gonzalo otra vez Increíble Siempre sabe cuando hay que irse al baño, cuando hay que irse a hacer surf Sí, nunca ayuda ¿Quién es el más probable que se organice mejor? Lu Lu Ah, yo tenía a Ana Es que Ana se organiza muy bien también Ya, pero Lu es adulta y... Sí, es verdad La última pregunta es quién es el que más tarda o la que más tarda en arreglarse Venga Que no lo encuentro, es que ¿Dónde estás? Una, dos y tres Ig O sea, ¿cuántas tardas en peinarte Ig? Ig Ig Pero si no, perdona Yo no he tardado nada en arreglarme Es Ig que se tiene que secar su peinao Con eso se la olvida 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 Y quién es más probable que acaban siendo novios de este grupo Hola Dos y tres ¡Ana y GON! Por favor Hay que aclarar que Ana no es nuestra prima Que Ana es una amiga familiar que lleva muchos años veraneando con nosotras Pero que no es prima Pero es que podrían ser novios perfectamente ¿Quién? Por favor, poned en los comentarios A que pegan muchísimo S.B.S.N. S.B.S.N. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado Que hayáis conocido un poquito más a la familia, a los primos Que siempre estoy con ellos A que pongáis vuestro favorito por aquí, si queréis Ya sé quién es vuestro favorito No pongáis GON todas Vale Sí, dejadme alguna vez Porque GON está muy solo, por favor Mira Bueno, os mandamos un beso muy muy fuerte ¡S.B.S.N. 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 ¡S.B.S.N.